¡Compañía! 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 Atención, sí señor Un, dos, tres, 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 un, dos, tres Compañía, compañía, casa extendido, casa extendido, punto cerrado, punto cerrado Vemos arriba, vemos arriba, como ha sucedido Compañía, compañía, casa extendido, casa extendido, punto cerrado, punto cerrado Vemos arriba, vamos arriba, como ha sucedido, como ha sucedido La mesa hace más Compañía, compañía, casa extendido Compañía, casa extendido, punto cerrado, punto cerrado Viene a pingüino Compañía, compañía, casa extendido, olla sacerdido, punto cerrado, centimeters arriba, como ha sucedido ¡Toma hacia atrás! ¡Toma hacia atrás! ¡Mierda pingüino! ¡Mierda pingüino! ¡Venga afuera!